Andamos tú, yo, ese cariño. No llegas ni al quinto escalón. Milloneta tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta tengo los cueros. Todo lo que es un cuerno es chivo, te lo prendemos y no va a salir. Mucha gente en común que debieron orientar. Ya tú sabes que es lo que viene. Oye, me entiendes ya tú. Nadie va a borrar lo que me jodí yo, aunque vuelva nada. Cambiamos el juego, Estefan corre. Desde los tiempos de Montagel y la tenemos, la pista siempre la quemo. Esta gente tiene en demás, porque nunca hicimos un demo. ¿Qué está pasando, mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube, Wey PR Reactions, Wey PR Reactions. Y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de trailers. En este segmento, señora, vamos a estar reaccionando a lo que es el nuevo trailer de lo que va a ser la nueva película, el reboot del 1994, que se titula The Crow. ¿Ok? Para serles sinceros, esta película yo no la he visto. Obviamente la del 1994, no la he visto. Sé que había algo hecho con eso, de The Crow, pero no tengo ni la mínima idea de lo que trata esto. Así que si ustedes tienen alguna idea, sabe de qué trata, si vio la película del 1994, déjamelo en los comentarios, que yo siempre lo voy a estar leyendo para interactuar con ustedes. Así que bajame encima. Este es como el reboot de lo que es esta película, ¿verdad? Del 1994, que se titula The Crow. Y la estrella de esta película se va a llamar Bill Skargar. ¿Ok? Así que vamos por encima, vamos a reaccionar a esto. Pero primero recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, WIPR Reactions. Activen esa campanita para futuros contenidos. Ustedes saben que eso es así de sencillo. Así que vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a ver que nos trae esta peliculita. Vamos a darle esto rapidito. ¿Qué es lo que nos trae esta peliculita? Me sentí que eres muy brillante. ¿Te sientes como mi persona? ¿Te sientes como mi persona? ¿Qué es lo que nos trae esta peliculita? ¿Te ve cosas? No debería haber visto ninguna de las cosas. ¿Qué es lo que nos trae esta peliculita? ¿Qué es lo que nos trae esta peliculita? ¿Qué es lo que nos trae? Hay gente poseída aquí. ¡Chelnie! ¡Pero no lo hagas! ¡Ea! La mataron al frente de él. Cuando alguien muere, una roja trae su alma a la tierra del morado. Cuando alguien muere, el alma va a un cravo. O sea, un chango. Eso es un chango. Y a veces algo tan malo sucede que la alma no puede restar. Hasta que te pongas las cosas malas. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!